El presidente de la Junta ha conocido hoy el proyecto que la empresa Drake lo quiere desarrollar en Bernoui de Porreros. Allí ya se ha esplanado la parcela que acogerá su nueva plataforma logística de 40.000 metros cuadrados. Podría ser realidad a finales de 2023. La inversión es de 30 millones de euros a los que se sumarán otros 40 para construir una planta de producción de productos de higiene íntima femenina. Entre ambos proyectos se prevé la creación de 150 puestos de trabajo. Además hemos conocido que la empresa donará 3 millones de mascarillas a SACIL para este invierno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es viernes 28 de octubre. Los sindicatos se concentran en la sede de LECIL. Comisiones Obreras y UGT denuncian así lo que consideran el desmantelamiento del servicio de empleo regional. Aseguran que el 40% de las plazas de funcionarios están sin cubrir. Esto influye directamente a la atención de los usuarios. Los conductores del servicio de urbanos de Segovia amenazan con paros a primera hora de los miércoles si la empresa adjudicataria no atiende a sus demandas. La acusan de incumplir el convenio y paralizar la negociación del nuevo. Segovia presentará candidatura para albergar la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Por unanimidad lo ha aprobado este viernes el Pleno del Ayuntamiento, aunque no sin debate. Segovia pide a la Junta que se posicione, como apuntan las bases de la convocatoria, aseguran cuando hay dos ciudades interesadas en la misma comunidad, en este caso Salamanca. Del 5 al 25 de noviembre regresa el otoño no lógico de la Fundación Caja Rural. 21 eventos, catas, menús, degustación, cenas y visitas para dar a conocer 85 vinos. Las entradas ya están a la venta. En deportes vuelve la Liga de Balonmano. Difícil desplazamiento para la segoviana este fin de semana. Visita el campo del Nava, el carnero que ha tenido un buen arranque de temporada con la duda del guardameta Carmona. Más de un centenar de aficionados gimnásticos viajarán el domingo con el equipo. Balonmano Nava vuelve a la competición este fin de semana después de un mes de paréntesis. Recibe a Alicasa Boadilla que todavía no ha ganado ningún encuentro en esta división de Honor Plata. Con la presencia del presidente de la Junta, Drylock ha presentado hoy su nuevo proyecto para la provincia. Una plataforma logística de 40.000 metros cuadrados donde también levantará una planta de productos de higiene femenina. Será la plataforma más moderna de la compañía en toda Europa. Victoria Omiguez. En esta parcela del polígono Los Itales, en Bernuide Porreros, están completando los trabajos de explanación de los terrenos. Y tan solo falta la licencia de obras por parte del ayuntamiento para comenzar a construir la plataforma logística en la que se van a invertir 30 millones de euros. Y el otro proyecto para esta parcela es una factoría de higiene femenina con otra inversión de 40 millones de euros. En total se quieren crear 150 puestos de trabajo. Pendientes de los últimos informes para conseguir la licencia de obras, la plataforma logística de 40.000 metros cuadrados, el 50% automatizado completamente, podría ser una realidad a finales de 2023. Una plataforma logística de última generación significa para nosotros tener la trazabilidad bajo control. Esta va a ser la plataforma más grande que va a tener Drylock en Europa. La inversión en la plataforma es de 30 millones de euros y otros 40 están previstos para el segundo proyecto, una planta de productos de higiene femenina. Mi voluntad es que sea una factoría 100% femenina, que un grupo de mujeres lidere ese nuevo proyecto. Que podría comenzar a construirse a mediados del próximo año. Entre los dos proyectos se estima la generación de 150 puestos de trabajo. Van a generar un valor añadido a la ciudad, va a generar más puestos de trabajo, generar oportunidades. Yo creo que Segovia hoy más que nunca es tierra de oportunidades, Castilla y León somos tierra de oportunidades. Drylock comenzó su actividad hace cuatro años con 60 trabajadores. Hoy la plantilla se acerca a los 330, casi al 100% con contrato indefinido. La facturación prevista para este año, 110 millones de euros, se ha alcanzado ya en octubre, por lo que se espera acercar a los 135 a finales de 2022. Buenos días. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Drylock lidera este proyecto y también es parte fundamental en el desarrollo de Prado del Hoyo, de la capital, con el que sigue comprometido, según ha señalado el consejero delegado. No, yo creo que todos los proyectos suman. Y es obvio que las velocidades que tiene el mundo de la empresa son otros completamente distintos a la rapidez, porque es verdad, que yo creo que el proceso de desarrollo en Prado del Hoyo va a velocidad de crucero, sobre todo con relación a la experiencia que tenemos en ese tipo de proyectos, que también son complejos, pero todo suma. En este acto el presidente de la Junta ha avanzado la cifra de inversión prevista para Segovia en los presupuestos de 2023, presupuestos que acaban de ser presentados. Una cifra récord, ha dicho Mañueco. Va a haber una inversión récord, estamos hablando de 79 millones de euros, y además la provincia de Segovia va a ser la que mayor porcentaje de incremento de inversión va a tener de toda la comunidad. Nuestro compromiso con la ampliación del Hospital de Segovia, nuestro compromiso con la Escuela de Enfermería, nuestro compromiso con el Centro de Segovia 4. Y después de esta visita, el presidente de la Junta ha estado en Segovia, en la inauguración oficial del nuevo Centro de Alzheimer a Fasegovia. Con una estructura moderna y funcional, está enclavado en uno de los barrios más nuevos de la ciudad. El centro, tras un mes de funcionamiento, supone cumplir el sueño de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, y la demostración de que la colaboración entre administraciones y la solidaridad de muchos ciudadanos anónimos ha llevado a mejorar, sin duda, la atención a los usuarios. No puedo ni quiero olvidarme del motivo de la construcción de este centro, que no es otro que el bienestar de enfermos de Alzheimer y de sus familias. A ellos les han robado la memoria, pero el cariño no. Gracias a todos por asistir. La Junta está ultimando el convenio con Renfe para aplicar las bonificaciones del 25% a los trayectos de media distancia. Así se lo comunicó ayer el delegado territorial a la plataforma de usuarios, una vez el Estado ha declarado servicio público los trayectos de alta velocidad considerados de media distancia. Respecto a las mejoras en los accesos, José Mazarías asegura que la administración no es competente en ninguna de las tres vías propuestas. En el caso concreto del vial desde la CL601, una demanda histórica, recuerda que la rotonda de entronque con la SG20 es de titularidad estatal y que nada permite concluir que el hipotético vial tuviera que ser de titularidad autonómica. Ante estas noticias, desde el equipo de gobierno municipal, se dice que la Junta no está cumpliendo lo que prometió a los usuarios del AVE y que si dos de las alternativas del nuevo vial salen de una carretera de titularidad de la Junta, lo coherente es que sea esta administración la que asuma el proyecto. Uniría una carretera de competencia de la comunidad autónoma de Castilla y León con la estación del AVE. Por lo tanto, la coherencia está en la propiedad de las vías que se unen a la estación del AVE. Entiendo la frustración de la plataforma del AVE, sobre todo cuando nos dicen que hace unos meses el señor Mazarías, delegado territorial de la Junta, les dijo si la alcaldesa nos pide el vial, el vial le tendréis. Cuando la alcaldesa va al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a pedir este vial, lo que recibimos del presidente Mañueco fue alcaldesa, sobre este tema solo te puedo dar cariño. Y el señor Mazarías estaba allí presente, agachando la cabeza y aceptando ese cariño del presidente. El Ayuntamiento pide a la Junta que se posicione en otro asunto, porque el Pleno ha acordado hoy por unanimidad presentar la candidatura para albergar la sede de la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, a la que también es candidata otra ciudad de la región, Salamanca. También ha habido acuerdo en este Pleno de todos los grupos para revisar y actualizar las ordenanzas municipales y reforzar el control de plagas de palomas. Por unanimidad, pero no sin debate, se aprueba que Segovia presente su candidatura para albergar la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Se pide a la Junta que se posicione, como exigen, dice la alcaldesa, las bases reguladoras de la convocatoria. Ahora que hay más solicitudes, pues que priorice. ¿Qué prioridad es para el señor Mañueco? ¿Segovia o Salamanca? Ya tenemos demasiados antecedentes de falta de lealtad institucional en esa cuestión. Dígame con quién se ha posicionado la Comunidad Valenciana, si con el Cheo de Alicante, con quién se ha posicionado Andalucía. Sale adelante con la extensión de PP y Podemos la propuesta de la búsqueda de la mejor fórmula de gestión para hacer, de una vez por todas, realidad el CIDE. A ver si puede ser que en julio de 2023 alguien pueda de verdad inaugurar el CIDE. Me levanto para compartir cosas con la señora Otero. Señor Pérez, si está a favor de que esto continúe adelante, vote a favor. Nosotros no vamos a abstener, porque no creemos tanto en los milagros. El Pleno aprueba también de manera unánime la petición del Grupo Popular para un refuerzo del control de las plagas de palomas en la ciudad y para revisar y actualizar todas las ordenanzas del Ayuntamiento como plantea Ciudadanos. La ordenanza del Mercado de la Albuera, que es de 1986, la de limpieza urbana, que es de 1984. Reglamentos y ordenanzas de hace más de 30 años, cuyos precios figuran todavía en pesetas. Pero comparándola con Valladolid, en materia redistributiva de energía verde, de justicia social es auténticamente envidiable. Y en Segovia estamos muy por detrás. También se ha aprobado la moción de Podemos, con la que se plantea dotar de un espacio deportivo al barrio del Cristo del Mercado. Y hasta que sea realidad, que se abra por las tardes el patio del Colegio Villalpando. El PP alertaba ayer de la posibilidad de que Segovia se quede sin fondos europeos para la remodelación del campo de la Albuera, por no tenerlo registrado como propiedad municipal. Hoy el portavoz del Grupo Socialista aclara que creen que es suficiente con que esté incluido en el inventario de bienes. Este es un ejemplo más de la deslealtad que nos tienen acostumbrados. Primero lanzan la acusación y después tratan de enterarse o de preocuparse de cómo está. Las administraciones públicas no acreditan solo la titularidad de un bien mediante un registro de la propiedad, mediante un certificado del registro de la propiedad. La propiedad tiene otros mecanismos y el básico y fundamental es que esté en el inventario municipal de bienes. Tanto el Complejo Deportivo de la Albuera como el CIS de la Albuera están dentro de ese inventario. Por lo tanto, está garantizada la acreditación de esa propiedad. Los conductores de los autobuses urbanos se han concentrado esta mañana en la Plaza Mayor para denunciar su situación. Los incumplimientos de la empresa denuncian adjudicataria en el convenio actual y la ruptura de negociaciones respecto al nuevo. Esperan a que el SERLA se pronuncie, pero no descartan paros los miércoles a primera hora si no se escuchan sus demandas. Con esta concentración, los conductores del servicio urbano de autobuses ponen el foco en los incumplimientos de la empresa en relación al convenio actual. Sobre todo, dicen en cuanto a horarios y seguridad e higiene en el trabajo, pero también denuncian la ruptura de las negociaciones en relación al próximo convenio. Por ello, los trabajadores solicitan a la empresa que no se parta de cero en la negociación colectiva del futuro convenio, sino que se parta del convenio ya existente. Por su parte, denuncian que la patronal quiere iniciar un nuevo convenio, incluyéndoles 100 horas más de trabajo y la supresión de algunos pluses que ya tienen consolidados. Quieren ampliar 100 horas de jornada a mayores y quieren quitarnos los pluses que tenemos de siempre, como el plus de vinculación asociado a la antigüedad y otro tipo de cuestiones. En teoría, lo que la empresa un poco pretende es abaratar el servicio, abaratar el coste que a ellos les supone el servicio para obtener más beneficios. Si la cosa no se resuelve, habrá que ir a paros. Nosotros estamos convencidos. Los baños, según el pliego de condiciones, tienen que estar operativos los 365 días del año. Y no es así. Tenemos baños de cabeceras que no tienen agua corriente para lavarnos las manos. Entonces, eso está denunciado a la empresa desde hace más de un año. Los sindicatos, sujetos y comisiones obreras se han concentrado hoy ante el servicio de empleo de Segovia. Frente a las puertas de la oficina de empleo en Vía Roma han querido denunciar la situación laboral de sus trabajadores, que responde a su juicio a un intento de desmantelamiento del servicio regional de empleo. De las más de 60 plazas de funcionarios existentes en Segovia, aseguran los sindicatos, el 40% siguen sin cubrir aproximadamente 22 plazas, lo que influye directamente en la atención que reciben los usuarios. A los trabajadores les supone un exceso de carga de trabajo, lógicamente. Pero claro, ellos hacen el esfuerzo de atender a todo el mundo y claro, si en un trimestre, como he comentado antes, tienes un aumento de un 25%, es decir, 1.500 personas que vienen a registrar su demanda de empleo, pues suponen un exceso de trabajo para los trabajadores que hay, ni más ni menos. Y hoy hemos conocido el indicador adelantado del IPC, que apunta a una bajada de los precios de un 1,6% y sitúa la inflación en el 7,3. Es la cifra más baja desde el pasado mes de enero. Una bajada coyuntural, apunta el director general de Caja Rural, que avecina años duros para la economía. Eso es un buen indicador, pero todos sabemos que esto se ha producido por la bajada del precio de la electricidad y del gas, que es un factor absolutamente coyuntural. La inflación es un mal de los peores que se pueda encontrar en la economía. Parar la inflación tiene contraindicaciones y como decía, pues esa contraindicación evidentemente es que hay que frenar la economía. Desde hoy están a la venta las entradas de la decimotercera edición del Otoño Enológico de Caja Rural. Se venderán exclusivamente a través de la web de la Fundación. Tienen precios que oscilan entre los 14 y los 65 euros. En total son 21 eventos del 5 al 25 de noviembre. Catas, cenas, menús degustación y visitas a dos bodegas de la provincia. En esta edición se van a presentar 82 vinos. Las citas serán, como siempre, coincidiendo con el fin de semana, aunque este año se suman los jueves a la programación con propuestas diferentes. Destaca el viernes 11 el encuentro solidario Cine y Vino en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Y esa noche pues vamos a jugar a maridar el cine con el vino. Es muy importante esta cata porque es 100% solidaria. Tanto Malaparte como David Pinillos no han querido cobrar absolutamente nada por esta cata y el 100% de la recaudación de la venta de entradas se va a destinar a Autismo Segovia. La segoviana visita el difícil campo del Navalcarnero con la duda del guardameta Carmona. El club madrileño ha tenido un buen arranque de temporada y ocupa la séptima posición. Por su parte, la segoviana contará con el apoyo de más de un centenar de aficionados. La ginástica segoviana afronta el domingo una visita complicada al campo del Navalcarnero. Realmente no tenemos una rivalidad muy reseñable con ellos de mucho tiempo y demás. Sí que es cierto que las veces que hemos ido allí nos han pintado la cara y bueno, pues te queda un pozo desagradable. Cuando pierdes en un sitio siempre que vas, pues no te gusta ir. Por lo tanto, pues vamos a intentar cambiar la historia. El equipo madrileño ocupa la séptima posición, aunque en casa ha sumado dos victorias y dos derrotas. Y luego pues ellos, nada, muy buen equipo, lo están haciendo muy bien y además es un equipo muy agradable a la vista de ver por su propuesta futbolística y allá vamos nosotros con la nuestra. La gran competencia entre todos los jugadores está favoreciendo el juego del conjunto azulgrana. Sí, es un reto acertar. Ahora mismo, bueno, por suerte. Es, como digo, siempre una bendición tener a los jugadores metidos al máximo y, bueno, recuperar a todos los que estaban con un poquito de molestia, exceptuando a Dani y Julen. Ante el Navalcarnero hay tres puntos muy importantes en juego. Tenemos estos dos partidos muy en la cabeza. No creo que nadie esté pensando sinceramente en Melilla, pero sí pensar que podemos irnos muy bien al puente sacando buenos resultados estos dos partidos. El principal aspecto a mejorar es la defensa. La segoviana es uno de los equipos que más goles encaja. Los partidos se ganan por goles y es algo que todos tenemos muy claro que tenemos que mejorar. Empezar a intentar encajar los menos goles posibles. La resonancia ha confirmado que Carmona no tiene ninguna lesión de importancia y podría incluso estar ante el Navalcarnero. Julen Pagola y Arribas son las únicas bajas. Y en Balomano, el Nava vuelve a competir este fin de semana después de un mes de paréntesis. El equipo navero recibirá al Icaza Boadilla sin margen de error. Los madrileños aún no han ganado ningún partido en esta división de Honor Plata. Un mes después de su último partido, Balomano Nava-Vivero-Serol vuelve a competir en la división de Honor Plata. Será una incógnita en qué estado volverá el equipo después de un paréntesis tan largo. Y bueno, para nosotros yo creo que es una pausa en la que hemos podido evolucionar en nuestro trabajo del día a día, en ir afianzando nuestra base de juego, nuestro sistema, nuestra propuesta y bueno, pues espero que poquito a poco se vaya viendo el buen trabajo que hacemos en los entrenamientos, en los partidos de competición. Lo que está claro es que el club navero no puede permitirse más fallos. Por ahí hay que tener, bueno, la idea de que no estamos en un mal camino, pero sí que es verdad que no podemos permitirnos muchos más tropiezos. Este sábado visita el pabellón Guerreros Naveros-El Icaza Boadilla, un conjunto que aún no ha ganado esta temporada. Que bueno, que si tienen el día, pues lógicamente no es un rival como tenemos en la división de Honor Plata, para nada cómodo. Yo creo que bueno, además tienen experiencia a nivel competitivo, en campeonatos de España, muchos son habituales en las concentraciones nacionales de categorías inferiores. Bueno, gente que está acostumbrada a competir. El encuentro se disputará a las seis y media de la tarde. Varias deportistas segovianas han participado en la presentación del documental Hijas de Cinisca, un crudo relato en torno a la desigualdad de género en el deporte. La desigualdad de género en el deporte es el argumento principal del documental Hijas de Cinisca, que da voz a 13 mujeres que han conseguido grandes logros en su carrera deportiva. Y en la película se habla de la diferencia de sueldos, de recursos, de premios, de la falta de patrocinios, de la falta de visibilidad en los medios de comunicación y cuando existe esta visibilidad de la cosificación tan tremenda que hay de la mujer deportista. A través de las voces de sus 13 protagonistas denunciamos estas situaciones, las analizamos, las visibilizamos, pero también buscamos propuestas y conclusiones para cambiar todas estas situaciones. La solución pasa fundamentalmente por la educación. La solución viene por muchos sitios, por la educación, básicamente, tanto en las familias como en las escuelas, las federaciones, los clubes deportivos, los medios de comunicación, la política, las instituciones. Creo que cada uno, desde las herramientas que tengamos, en mi caso es el cine, que es lo que se hace, tenemos que empujar y poner nuestro granito de arena para conseguir esa igualdad que todavía queda muchísimo para llegar a ella. En el posterior coloquio participaban deportistas segovianas como Idaira Prieto, Cristina Redondo o Concha Casado. Afortunadamente hemos ido avanzando, excesivamente despacio, pero creo que sí, que se ha ido avanzando. Cuando yo empecé, cuando nosotros empezamos, yo soy jugadora de equipo, parecía como muy raro que chicas jugaran, hicieran deporte, pero ahora es algo ya natural, entonces ya ha habido un avance seguro y positivo. Poco a poco la desigualdad es cada vez menor, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Así nos despedimos, se quedan con el tiempo, disfruten del fin de semana. Mañana será un día con episodios de nubes altas y temperaturas que rondarán los 20 grados. En pueblos como Santo Tomé, Riaza o Aillon, las máximas llegarán hasta los 20 grados, 23 tendrán en Sepúlveda, amanecer con 12-13 grados. En el norte, máximas similares, en Cuellar o Villaverde de Iscar, se alcanzarán los 25 grados, cielos muy nubosos con 11 grados en Cuellar y entre 11 y 13 grados en el amanecer en otros municipios. Cielos con nubes a despejados en el centro, madrugadas sobre los 11 grados y temperaturas durante el día, más altas, ligeramente superando los 20 grados. 24-25 tendrán en pueblos como Fuente Pelayo o Santa María. Esta misma situación tendrán en los pueblos del Alfoz, día nuboso con mínimas rozando los 15 grados y por el día temperaturas superiores a los 20. Sábado gris también en la falda de la sierra, amanecer en torno a 12-13 grados en el Espinar, Otero o el Real Sitio. 13 se alcanzarán en Navafría o Pedraza. Durante el día se espera que se rocen los 20 grados en la mayor parte de los municipios. En Segovia capital, día con intervalos de nubes con la mínima en 15 y la máxima en 23 grados. La semana terminará con cielos cubiertos y precipitaciones. En el amanecer no superaremos los 8 grados, a 3 bajarán el martes. Mejor temperatura por el día que va en descenso. Las máximas vuelven a bajar por debajo de los 20 grados. Toque los picos de la suerte y compre sus números para Navidad y para el sorteo del niño en la Administración Nº 1, abierta a mediodía, fines de semana y festivos, frente a la Casa de los Picos. La combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva ha sido la formada por los números 1, 6, 8, 29, 30 y 33. El complementario el 48 y el reintegro el 8.